Algunas modificaciones, algunas de ellas muy relevantes, sobre todo el tema de las reelecciones, para que no haya, digamos, un estancamiento de los mismos de siempre, que la conducción de esa suerte de representación criminal que tiene vaya cambiando. El tema de las listas es muy importante porque era muy variopinto la conformación y generaba que a veces por roces internos había gente que desista de seguir conformándolo y hoy estamos trabajando con un Consejo de Bienestar Policial reducido. Esas son modificaciones que creemos importantes para evitar este futuro. Habían planteado en su momento una reelección indefinida y obviamente estamos en contra de eso porque lo más importante es que si uno está siempre representando el CUEPOL, para mí este es mi criterio, por eso sostuve mi postura, se aleja del personal a quien representa. Bueno, mirá, eso es uno de los problemas que tenía esto de la conformación variopinta del Consejo, no han quedado retirados, no ha quedado ningún retirado en el Consejo que represente una parte importante de la fuerza porque el retirado siempre sigue siendo policía hasta el último de sus días y han quedado sin representación, lo que es lamentable. Sí, es un día de fiesta para nosotros, es el día de la policía, es el vértice del Ministerio de Seguridad, es la fuerza policial, así que vamos a tratar de que la celebración sea lo más pomposa posible. Empieza el día anterior, como siempre, que se hace la expo policial, que invitamos a toda la comunidad porque está dispuesta a todas las divisiones especiales, que sobre todo a los chicos les gusta mucho y a nosotros nos encanta que eso sea así. Está la velada de gala, creo que es en la escuela 7-12 y el 7 de la celebración obviamente va a haber reconocimiento, sí, siempre los hay.